El conjunto de esos proyectos es dañino para nuestro paisaje, causa un impacto inasumible sobre un territorio muy frágil y concentra un rechazo total y absoluto de una población que ni puede ni quiere dejarse avasallar. Solo hay una forma de que este proyecto no salga adelante. Debemos posicionarnos totalmente en contra, debemos oponernos frontalmente y tenemos que acreditar a través de las alegaciones un impacto de tal magnitud que haga inviable la instalación del mismo en esta zona. Esta propuesta es eficaz ante la marcha del proceso administrativo. Sirve para respaldar a los ayuntamientos de la comarca. Y lo que es más importante, va en la línea del sentir mayoritario de los vecinos de esas comarcas que plantean un no rotundo a deteriorar un entorno que heredamos de nuestros padres y abuelos y, si no hacemos nada, no podremos transmitir en un futuro a nuestros hijos.